¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Díganlo con nosotros otra vez. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Lo han aprendido todavía, digo yo, después de tanto ¿qué pasó? Ya vienten las frases para decir otras, ahorita se nos ocurrirán otras, pero bueno. Son patentadas de nosotros. Oigan, ¿cómo les fue esta semana? ¿Cómo les fue después del amor y la amistad y todo eso? Bien apapachadito, sobundo, todo aquel mes, todo eso, ¿qué tal? Pero sigue siendo todo este mes se vale para que sea pretexto del amor y de la amistad. Por cierto, mandamos un beso con mucho amor a todos los que cumplen años de este mes, a los que ya nos llegaron las cartas y a los que no, también a Aldo Rendón, a la chiquita que todavía sigue en el columpio. ¡Feliz cumpleaños! ¿Sí? ¿Sabes cuándo? ¿Cuándo? El 27 cubo, el Furcio. ¿Sí se parece? Si lo vieran, se parece al de Mel Cis. A ver, Furcio, ven, asómate. Ándale, rápido. Ándale, Furcio, no está igualito que la de caricatura. Sí, como Furcio. ¡Furcio! 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 Dos bandas, una y la otra. ¡Furcio! Es un grupo de unas chavas que se están poniendo súper bien, son bien lindas, son niñas súper decentes. Chavitas, ¿verdad? Pero ya están como Britney, son vírgenes sin hábito. Sin manto, sin manto. Sin manto, perdón, sin manto. No, ¿sabes qué? Yo me impacté porque realmente, hasta me da pena decirlo, pero, y me da pena. Yo a su edad, bueno, ya estaba más paseada que el ruto así es. Me refiero, bueno, me refiero a que yo era, pues, muy libre y disfrutaba mi vida y todo en exceso. Y la verdad, este, estas chavitas, o sea, son unas niñas súper sanas, este, van a ir acompañadas con los papás y todo. Digo, tampoco es así como clan ni nada de eso, pero todo está sano. Son cuidadas y se las cuidan mucho. Sí, definitivamente no es como el clan tan conocido. No es. No, pues no son. Ellas sí son... No critiques a mi tío. Perdóname, Yolanda, pero es un... Pero son unas niñas muy sanas y nos dio mucho gusto entrevistarlas porque aparte de sanas son inteligentes y todo y todo el mundo dice, ay, son bien mamonas. La verdad, no. No, son súper lindas. Son lindas, son lindas las jeans. Vamos a ver a las jeans que también ustedes, porque ustedes, nos las han pedido. Pídenselas a sus papás, yo que se las voy a dar. ¿No? Jeans. ¿Quiénes son los papás de Kieron? ¿Cómo están? Son mis papás. Mi papá, mi mamá y los papás de Pati también. ¿Van por acá? Sí, no, mis papás no vienen. Pues yo vivo por el sur, muy, muy al sur. Entonces nada más me vienen a dejar. ¿Sí? ¿Y lo de tu familia? Yo igual. Mis papás están... Bueno, yo vivo todavía más lejos que Carri, entonces también andan en mi casa. Aquí nada más nos trajeron. ¿Y los tuyos? Mis papás están aquí conmigo también. Yo siento que como están las cosas es bien importante, primero que nada, el apoyo de tu familia. Segundo, que los papás vayan o que estén de vez en cuando es muy importante porque hay cada rata de dos patas, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Y no, y a Carlita. Carlita, has recibido un acoso sexual. Pues de repente que te dan, ya sabes, que te dan un beso. A mí una vez en un show, bueno, allá arriba del escenario, obviamente fue una gira normal, fueron los papás de Pati. Pero estábamos en pleno show y la gente estaba muy, muy, muy prendida y de repente se empezaron a subir y uno se subió y así me plantó un beso en la boca así rápido. A veces pasa. Pero ese es el único acoso que me ha tocado. ¿A qué es lo que les gusta de un hombre? Me refiero a, por ejemplo, si fuman, si toman, si manejan muy rápido. ¿Cómo está la ropa? Igual y si fuman o, bueno, el olor así a cigarro que se impregna en la ropa, eso me choca de los hombres, así que llegan con aliento a cigarro o alcohólico, sí, también, que se pone y luego ya ni te pela, es que estás en la fiesta y se pone hasta atrás y ni te pela, te deja ahí abandonada o ya no te lleva, ya sabes, eso es lo peor de un hombre. Yo creo que sí, que llegue apestando cigarro. Yo una vez estuve saliendo, yo estaba saliendo... Que le suda la axila. No, pero fíjate que yo estuve saliendo con una persona y ahorita ya estoy volviendo a salir, pero fuma, pero se tiene, o sea, se hace muy bien, ¿me entiendes? O sea, se pone, se hace muy bien, es la neta, es la neta, se baña, se pone perfumito y nunca llega apestando así tan mal. Sí, oigan, si a veces les suda el sopa, ¿te ha tocado alguna víctima que la apesta el músico? Híjole, eso sí no lo soporto, que no, que por favor lávense los dientes. Oigan, y por ejemplo, ¿ustedes se cuentan todo? Sí, todo, o sea... Todos son amigas, amigas o... O puro, o puro fart, ¿sí? No, sí, sí nos contamos todo, de repente hacemos nuestras pláticas así, fuertes, y ahí hacemos confesiones o cosas así, pero... Y se cuentan de todo. Bueno, sí, sí, sí hay cosas muy fuertes. ¿Qué tanto se conocen de, por ejemplo, si alguien está triste o si alguien, no sé qué, o enojadas, se respetan, por ejemplo, ¿qué le molesta a ella? A Reja, Reja es muy sensible, le tienes que decir las cosas, o sea, hay a veces comentar varios que le lastiman demasiado, y se pone así toda triste, o se pone a llorar, y llora. A la gente le quiere llorar, quiere llorar. Pero no es muy buena amiga, ella es un poco impulsiva, pero sin embargo... ¿Cómo no es muy buena amiga? Es muy... No, 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 a veces no. No, es, no, perdón, no me expresé bien, es muy buena amiga, a veces un poquito impulsiva, pero ya sabemos cuándo son los momentos que estaban un poco mal. Ajá. Ya sabes, Candy es dulce, es muy callada, está muy en su rollo, es muy autista, este, le gusta estar así, un poco sola. La pati es toda tierna, la que da los consejos, de repente vamos a filosofar y no sé qué. Porque va a ser licenciada, quiere... Sí, aparte es la más grande. Quiere administrar. Además es la más grande. Ajá. Sí, sí. ¿Y cómo, quién, quién, quién se enoja por cualquier cosa, la verdad? ¿Tú? No, 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 yo creo que ninguna, cada una tiene su... O yo, sí, yo. No, cada una tiene su carácter y ahí ves que estoy... Reja y yo somos las más enojonas, como que más explosivas, así ya sabes, de que podemos decir cualquier cosa. Es mucho mejor decir cualquier cosa que quedarte callada y ser hipócrita, ¿me entiendes? Eso sí me enoja demasiado, que la gente sea hipócrita. Y ellas dos... Ay, me chocó que dijiste en la entrevista con las hijas que yo era una perra. Es que tú también eres una perra, por ejemplo. Sí, así, literalmente. Y come su pollito al ratito. Ajá. Sí, de hecho, eso decimos, al rato un pollito tú y yo, no sé, que ya sabes, o las cuatro. Y aparte son así de, ay, esta cerda, no sé. No, pero cuando nos enojamos sí nos mentamos todo. Cállate, que tú tienes celulitis. El cumpleaños más padre que han tenido en toda su larga vida. Este, cuando viví en Morelia, bueno, ahorita también son padres mis cumpleaños, pero cuando viví en Morelia que hice una fiesta enorme, invité a todo el mundo y me hace cuenta que en mi casa había una alberca. Entonces ahí nos empezamos a mojar y nos divertimos mucho. Yo, mis 15, mis 15 años. Sí, fue, decidí tres días antes de mis 15 años que iba a hacer fiesta. Entonces fue una fiesta súper improvisada, pero increíble. Pero además bailé el vals con puras canciones que ni alcanzo. Yo había dicho que me pusieran la de Apuro Dolor porque ella es toda baladita así y me encantaba. Y me pusieron la cumbia horrible. Yo así bailando el vals horrible, pero súper bien porque fue como que la gente... Te pusieron y la hierba sema mía. Fue la gente así súper importante para mí, aunque hubo, bueno, no, así estuvo, estuvo muy bien. ¿Sí? ¿Aquí hubo qué, qué, qué? ¿No hubo drinks? No, no, sí. ¿Sí? Sí, pero bien. Tranquilo. Muy bien, muy bien, la pasé muy, muy bien. No había chambelán ni nada. No, no, te digo fue súper improvisada, pero fueron así. ¿No te subiste al columpio? Sí, me caí ayer, no sé, cuando bailaba. No, súper bien. ¿Y tú? Yo, mis 18, me hicieron una fiesta sorpresa en un antro. ¿Qué habló la licenciada? ¿Qué habló la licenciada? En administración de empresas, ya me creo mucho hoy. No, no es cierto, no, ni al caso. Espero que sigas yendo a la escuela, su primer día se emocionó. No, este, ok, tuve una fiesta porque hay un domingo. ¡Qué grosera! Bueno, y me trajo, bueno, me llevaron serenata, un galán, así, padrísimo, pero como a las 4 de la mañana, ya sabes. Y fueron como, como muchas amigas mías y amigos de él y así y todo, y este, todos con gorros de bombero y así. Sí, rarísimo, o la mejor serena de mariachi, todo, padre. Pero cuéntame la maravillosa, a los 15 años, bueno, le da pena, pero yo la voy a contar. Esa de los 15 fue la mejor fiesta, bueno, no, a mi gusto fue la mejor. Se cayó. No, 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 espérate, fue la fiesta normal, todos de vestidito negro, chiquito, divino, disco, así, padrísimo. Y como a las 12 más o menos habíamos organizado que todas sus amigas y muchos amigos, este, eh, algunas gentes del medio y todo, nos pusieron. Imagínate todos así ya con vestidos, las niñas con vestidos zampones así de sucios, eso, horrorosos. Yo iba a ir a tu fiesta, me quedé con el vestido, mira ahí. Ay, ¿sabes qué? Bueno, vamos a pasar unas imágenes de un recuerdo muy bonito, quiero decirles que me siento una anciana. Que me dice, yo era, es que hicimos una telenovela y ella era yo, y de chiquita. ¿Qué edad tenías? Chiquita, siete, siete años. Siete. Entonces, este, bueno, ahorita vamos a ver las imágenes. Sí, sí se parecen. Y vamos, ¿qué ibas a diseñar? Ah, rápidamente les quiero enseñar un calendario, el sexy calendario que nos mandó, dice, para yo ahora mismo cerrado con muchísimo cariño y deseándoles mucho éxito en su programa, Las Hijas de Exa Madre. Entonces, aquí rápidamente lo muevo, esto es enero. ¿Cuál niurca? Nosotros también tenemos calendario. Ay. Por favor, al rato vamos a enseñar las partes de las hijas. Febrero. Febrero, bueno, yo voy a hacer un fotomontaje con mi cuerpo. ¿Esa foto de dónde fue? ¡Marzo! ¡Abril! ¡Abril! ¡Tiempo, tiempo! ¡Mayo! ¡Mayo! ¡Y es el junio! ¡Y sigue! ¡Agosto! ¡Septiembre! No, Mesa, sigue agosto, pero una hoja. Es que está muy, o sea, no le puedo dar la vuelta. ¡Y sigue! ¡Y seguimos con... ¡Agosto! ¡Agosto! ¡Septiembre! ¡Abril! ¡Ostos cia! ... Nos vemos! ¡EMAP3! ¡Ostos cia! ¡Ostos! ¡Ostos cia! ¡Abril! ¡Ostos cia! Y seguimos con... ¡E e e e e e! ¡No puedo dar la vuelta. ¡Bus! ¡Y seguimos con... ¡Yolanda! Noviembre Y cómodamente Damos la vuelta y sigue Diciembre Bueno, ahora que todos conocemos los dos Que existen en el año porque no sabíamos Yolanda Gracias por tantas Muestras de cariño Y seguidores que tenemos que han hecho Estos libros tan padres Vean nada más, el otro programa enseñamos uno Este es otro, vean que padre Tienen fotos que nosotros ni tenemos O sea, no puede ser Muchas gracias y muchas gracias a Chats.com que también saca fotos de nosotros Gracias, muchas gracias Muy agradecida, gracias por esto también Que es un cómic Que le hicieron Muy divertido, a Yolanda No, esto lo hizo Irma Ay, a mi Guadalupe Lupita también me hizo este Miren que lindo está, que padre Gracias Lupita, ahí da charolazo Ahí está, entonces también tiene muchas fotos Aquí adentro, muchas, muchas Muchas, muchas ¿Cuál querías enseñar? No, la de la canoa está muy padre ¿La de quién? Ah, esta Ay, déjame, se las enseño rápido Oiga Muchas gracias a Lupita y a todos los que recortan Todas las cartas que mandan Todos los mails y todo el rollo Todos lo leemos Entonces lo agradecemos con todo el alma Igual no hay tiempo para pasar todos Pero todos los agradecemos muchísimo Esta es la que le gusta a Yolanda Gracias Ah, esta foto salió Este es de un viaje que hicimos muy padre Y les repito Que si hay donde vivan Si hay un lugar importante Que las hijas de la madre tierra Deben y tienen que conocer Por favor, invítennos Y si hay algo delicioso que tomar Por favor, mándelo Ay, no se quiere esperar a llegar allá ¿Eh? ¿Qué tal? Te dije Oigan, vamos a ver más de estas chavitas Tan buena onda Que no saben No tienen A ellas les vale No les dio pena Las pusimos a hacer varias cosas ahí Nos divertimos mucho con ellas De verdad Les deseamos toda la suerte del mundo Gracias por estar con nosotras Y cuídense de los De los manos largas Oigan, y también les quiero aclarar A la gente que nos ha preguntado Oigan, ¿cuándo ponen a las gyms? Es gyms, babosos No las gyms Gyms No, gyms 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 La mera edad Los 17 años, 18 Que están en la Ay, ¿a quién está de moda? ¿a quién no está de moda? Que salen, que ligan y todo Y por estar en donde A esta edad Todas las niñas quieren ser modelos Quieren ser actrices Quieren ser cantantes ¿Se creen mucho o qué onda? No ¿En qué les cambió la vida? Bastante Tú háblame Bastante Sí, la vida sí cambia, la verdad ¿Quién es como su ídolo? ¿Hace cuenta? ¿Tú a quién copias en el vestuario? ¿A quién le copias cosas? Bueno, musicalmente Soy como ochentera Mi favorito es Brian Adams Me encanta ¿Tú a quién es? Acá te traigo con el niño ¿Quién es el niño? El niño Mi hijo opina No, a mí me gusta De ropa se cuenta Britney Spears Me gusta cómo se está vistiendo Bueno, también tiene buen cuerpo Bueno, es que eso es lo malo ¿No? Que igual y te compras el pantalón Que ella trae Pero pues no se te ve igual Ese es el punto No, pero me gusta Y Jennifer Lopez En Zinc Me gusta también Este Madonna mucho A mí todas nos gusta casi lo mismo J-Lo J-Lo Nos gusta Esas si comen mucho pan Sí, se pueden ver los pantalones Como Jennifer Lopez Me gusta mucho Janet Jackson Britney Spears Fíjate que soy fanática De las revistas Entonces tengo mil revistas De todo De moda Sí, de moda De mil cosas Y bueno Como que combino de todo Me encanta Así también me gusta mucho Como se viste Britney Todos los que están de moda Chao Ay, qué horror Es que yo voy a llorar ¿Es que con otro? Ay, qué horror No, es que yo voy a llorar Es horrible Sí, es horrible Perdí a esa persona Por un ratote ¿Pero por qué se lo pusiste? Por bien mensa Por estúpida ¿El otro te? Es que cuál es la palabra Fue un momento malo Sí Fue un momento Que estaba medio mal de la cabeza Porque me arrepiento En el fondo Así muchísimo Hubiera Si pudiera borrar una parte De mi vida Borraría ese momento No, haz de cuenta Que empecé a andar Con un chavo Empecé a andar Yo aquí te voy Ok, empecé a andar Con un chavo Llevábamos como Que como una semana Una semana y media Y como que yo me arrepentí Conocí a otro chavo Y lo corté Pero lo corté O sea, así de Pues no, es que Siento que tú estás dando mucho No sé qué Y me fui Es suficiente buena para ti Te mereces algo Efectivamente Por favor Están en tu mano Y me entierran ¿Qué reencio? ¡Qué gusto! A ver Es que hay que ponerle gas Quiere magma a las monedas ¿Quiere magma? A ver No jala señor No jala No jala No jala No jala 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 Me dieron el bigote A ver ¿Qué reencio? No mal hago La pibola que vieron Pobre señor ¿Eh? No soporto muy linda Sí, la verdad Es que darle la clave ¿Qué creo que está asustada? Señora Le mandamos un beso Cuando se viene a dejarse Dejar la barça Carra Que le hizo contigo La pibola que vio Le voy a echar arena No, no No, güey Escúchate La pibola que vio La pibola que vio Es que luego se enoja Que ya nos están haciendo cara Voy a venir más seguido A hacer gasolinería Pero mucho te viene O sea, es todo No es gracias Estaba bien ¿Qué pasó este coche? Míralo No denuncia ¡Si! ¡I se llaman, como! ¡Ah! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! ¿Tú crees que merecen una buena propina o no? Sí, ¿eh? ¿Sí? ¿En qué gasolinera te hemos vendido así? Muy buena propina. Sí, ¿estás impresionado de qué manera de lavar los vidrios? Sí, perfectamente bien hecho. Ay, qué lindo. Digo, sobre todo ella. ¿Sí? Sí, muy bien. ¿Necesitas felicitarla, perdón? Oye, ¿hace cuánto que no lo veas tú, Tuchi? Mucho, ¿verdad? Está un poco tierno, ¿sabes que la eligamos aquí arriba? Ya no me digas que me va a dar más pena. ¿Cuánto se hace conmigo? Es lo que tú quieras. Va a ser inicio de un gran amor, somos testigos de este gran amor. ¡Qué rechazo! Sí, gracias. Ya. Mil gracias, chamos. ¡Ah! ¡Gracias! Hazle, hazle aquí, hazle aquí. Alex Rendón. Un beso enorme, soy Pati. ¿Por qué no veniste? ¿Y está bien guapo, eh? Sí. Es que le damos un beso a mi hijo, Ramón. ¡Ah, Ramón! ¿No tienes hijo, Ramón? Oigan, vean por favor lo que mandó Nayeli. No, no, no. La doctora Nayeli mandó las pildas de los azules, son para los chavos aquí del coro. Flor Nayeli pesa. ¿No? Pero estas amarillas son para los de producción. Claro. Los de arriba en cabida están, que les urgen, para que no se estén equivocando. Oigan, saludos, gracias por todas las cosas que nos mandó, también unos dulces muy ricos. Marisela, Idalia, Nayeli, Mitzi. Ok, mil gracias a todos ustedes. Saludos. También muchas gracias a Jessica Carrasco Campos, que nos mandó de Playas del Rosarito, estas, este, estos imanes muy padres. Allá, allá, allá. ¿Dónde? Aquí, aquí, juntos. Aquí, ahí están. ¿Cómo hacemos un coco? ¿Cómo hacemos un coco? Bueno. Y unas gallas muy arayitas. Luego nos mandó Sofí estas también, de que enseñan las que lindas están, Sofía. Gracias, Sofí. Hace mucho que no veía. Ay, esos muñequitos están bien lindos. Gracias por sus cartas y por todo lo que nos mandan. Y también a Vivi, muchas gracias por esto. Ok. Gracias por todo, muchachas y muchachos. Mil gracias. Ay, tú querías enseñar unas fotos. Ah, y gracias a esto, a esto que me dieron, pero que no le pusieron el nombre. Qué bonito, ¿no? Y gracias por estas fotos, que también es un recuerdo muy bonito que tenemos de Plaza Galerías, de Las Huellas. que tenemos que ir a grabar ahí algún día. Y aquí tengo... Está al revés. Aquí está un amigo mío. Aquí, ¿se ve? Chucho. Gracias a estas chavos que me grabaron esta foto, de recuerdo, con Chuchón. Este chavo de ventaneando. Aquí está, cuerpo presente. Y seguimos con... Dí lo que estabas diciendo. Dí lo que estabas diciendo. Ahora sí sale el programa en Culiacán, para que te oiga tu mamá. No, porque yo le estaba platicando... Dijo que le apartaron una cama a su mamá. Ajá. Dijo. ¿Eh? Pero con alguien. No, no. Ay, Yolanda. No es cierto, madre. Tú sabes que te quiero, madre. Te quiero mandar allá. Pero te quiero... Ay, es cierto. Pero ya, mi mamá es... Mi mamá es una mujer que está tan guapa y debería ya de... Apúntense, los que quieran andar con la mamá de Yolanda, está... Mi mamá busca a la lan. Esta es una oferta. No, ¿cómo que usted es oferta? Perrita, perrita. Bueno, muchas gracias a mi mamá y a todos los miembros que están en mi casa viendo este programa, el chatoc. ¡Oh! Yo no tengo nada, amiga. Yo no tengo nada. Y a Jesús y a todos y a la Ana. Por favor, esa mujer está jorobada de cargar a ese niño. Ya, tú con tu niño, el burro. Vamos. Oigan, les voy a leer algo muy padre. Ahora sí, Viviana, no pongas música de fondo tan reflexiva, porque este está muy bueno. Lo hecho en México está bien hecho y nos consta que está bien hecho. Pero solo en México, una pizza puede llegar a tu casa más rápido que una ambulancia. Solo en México, en un restaurante, la gente ordena gorditas, sopes, quesadillas, papas fritas y piden refresco de dieta. Solo en México, las filas en las cajas rápidas son más lentas, son las más lentas de los supermercados. Solo en México tenemos a los mejores atletas discapacitados del mundo en las olimpiadas. Sin embargo, los que están en plenitud de condiciones físicas son una vergüenza, pues porque a las olimpiadas solamente van parientes de amigos del CDOM. Del CDOM. Del comité. Exactamente. Solo en México es más fácil ser asaltado que conseguir trabajo. Solo en México se puede dar un resumen de las noticias del día siguiente. Imagínense qué privilegiados somos. Sabemos que el peso cae ante el dólar, que continúa la alerta amarilla por el volcán Popocatépetl y que hay altos niveles de contaminación. Solo en México poner la direccional para pasar al carril de al lado cuando vas manejando es una señal de alerta para que los otros no te dejen pasar y prefieren rayar su coche antes de que dejarte pasar adelante de ellos. Solo en México se persigue a las ambulancias para llegar más rápido. Yolanda, Yolanda. Hijo Yolanda. Solo en México... Solo en México estamos más preocupados por el futuro de la Selección Nacional de Fútbol que por el Fobaproba o cosas similares. Solo en México es más fácil encontrar un expendio de cerveza que a buen policía. Solo en México cuando alguien le suplica a la policía, auxilio, me quieren matar, la policía no hace caso y al día siguiente se declara suicidio. Solo en México las cárceles están llenas al tope por un solo asesinato, pero no está ahí adentro el que lo cometió. Ay, solo en México el burro más burro y el más inepto puede ganar más que tú. Tener mejor trabajo que el tuyo, mejor casa, mejor carro, etcétera, solo por ser pariente de algún político grande. Yo creo que esto no es nada más solo en México. Mis familiares ni un político tengo. Pues por eso estás aquí. Pues por eso, mija. Pues por eso, mejor nos vamos a que solo en México queremos la opinión, otra vez la opinión de esta sección nueva que tenemos, que queremos que opinen ustedes. Ya, ¿cuál nueva? Ya está más vieja y re. No, la opinión de Ernesto Hernández Villegas del Universal. Vamos a ver qué opina. Un beso, Ernesto. Gracias. Luz Miguel, María Félix, puede ser Marga López. Ah, pero es considerada como mexicana. Sí, vivió toda su vida aquí. Lagos, no. Yolanda Andrade. No, no es cierto. Perro. ¿A Rupert Everett? Ajá. ¿A quién más? ¿A Richard Gere? Ajá. Silvia Pascal. Talía es famosa, pero no tiene talento. O sea, hace telenovelas, hace discos, le va muy bien, pero no tiene nadita de talento. Regina Orozco me parece que es una extraordinaria cantante y que no le ha hecho justicia a la revolución, porque, bueno, ganó un operario o algo así, tiene un vocerrón tremendo. Este, de pronto, Susana Zabaleta, yo creo que, o sea, va, pero no, yo creo que no la han reconocido lo que debe, ¿no? En México existe este programa tan bueno de las hijas de la madre tierra, que les pueden recomendar discos y CDs que valen la pena, en realidad, escuchar, para que no gasten su dinero en tonterías. Este de Phil Collins está muy bueno, los hits de Phil Collins. Esos cuando son hits, valen la pena, ¿verdad? Claro. Está muy bueno. Este de Alanis, de Alanis la que era, porque ahora ya agarró personalidad, la madre de Shakira. Abuela de Linda. Pues, ¿quién agarró personalidad? Shakira Huella, empezó ella antes que Shakira. Por eso, pero ya Shakira cambió de look, ¿no? Y Linda sigue imitando a Alanis. Y luego, este disco también nos pidieron que recomendáramos y vamos a escucharlo porque nos acaba de llegar. Nos acaba de llegar ahorita. ¿Qué onda? Es Base. Son unos chavos nuevos que dicen que está muy padre. Los vamos a buscar para entrevistarlos. Ya les diremos si nos gustó o no. Base. Bye. Lástima que se acabó otra vez, nos vemos el próximo programa. Gracias por vernos, no nos dejen de ver. Ok. Gracias a ustedes estamos aquí y seguiremos. Gracias a toda la gente que hace posible este programa. Y por favor, muchachos, de arriba, no se les olvide tomarse su medicina. No. Gracias, muchachos. Bye. Saludos. Les, vos ones. Ch motto,ожos.